¿Qué tal amigas, amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa La Misa Chaira. En esta ocasión, y como lo pudieron ver en el programa anterior, vamos a estar teniendo a los jóvenes que ganaron el premio de la juventud en las distintas categorías y tengo el honor de contar con Luis Eduardo Pascual García, quien ganó en la categoría de innovación y desarrollo tecnológico. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, aquí, mira, emocionada. Y primero, antes de empezar, felicitarte por participar en esto. Lo platicábamos con Janet en el podcast pasado. Ya no todos los jóvenes se motivan por participar en este tipo de eventos o de repente lo ven como que ya hay una desmotivación por el tema de decir a lo mejor ya está comprado esto, lo otro, ya no quieren, pero ver que sigan haciéndolo y sobre todo en categorías que ya nos platicarás de qué se trató y qué es tu proyecto que presentaste. Pero qué bueno que sigan emocionados, que tengan ese entusiasmo de decir en esta categoría hay jóvenes que estamos haciendo una diferencia. De verdad, qué gusto. Felicidades. No, pues muchas gracias. Gracias por la felicitación y también gracias por el espacio. La verdad es que es muy bueno que nos den este poder de la voz para poder estar compartiendo un poco de nuestra experiencia y también la trayectoria que hemos tenido y motivar a los jóvenes a que sigan participando. Pero como bien lo dices, muchas veces como juventud tenemos miedos o creemos que no vamos a ganar o que no vamos a ser capaces de lograr todas estas metas, pero pues es importante tener ese impulso. Es que justo nos encontramos en esta barrera en la que la sociedad nos ha enmarcado, de decir eres muy joven, eres muy inexperto, no sabes y nos da ese miedo. Sí, claro. Como tal el adultocentrismo siempre nos ataca como jóvenes, pero pues es bueno poder sobrellevarlo y confiar en nosotros y pues creo que este premio es, no trabajamos precisamente para ganar este premio, sino por todo nuestro trabajo nos lo otorgan. Y creo que es un momento muy bonito de celebración y de reconocimiento para la juventud muchacana. Así es. Y justo como dices, no lo hiciste por el momento nada más, porque hay que decirle a la gente que nos escucha y que no lo sabe, el premio de la juventud se reconoce a una trayectoria que ya vienes arrastrando. Claro. No algo que me inventé ahorita que salió la convocatoria, lo propuse, no. O sea, es un mérito que ya vienes tú desde hace algunos años llevando a cabo. Así es. Y platícanos, Luis, un poquito de qué se trató la categoría en la que participaste, el proyecto que tú llevas a cabo y cuánto tiempo llevas precisamente en esto, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, la categoría en la que yo participé fue la de innovación y desarrollo tecnológico, como tal, esta categoría es la que más me he destacado. Desde que soy, pues, muy chiquito, siempre me he considerado un niño muy proactivo, a lo cual, pues, yo siempre he tratado de estar como participativo en cuanto a proyectos, tanto de mi municipio como del estado. Como tal, básicamente, más que nada, esta participación en cuanto a la innovación tecnológica comenzó cuando yo estaba estudiando en la universidad. En el Instituto Tecnológico de Zitacuero, soy ingeniero industrial con especialidad en Lee Manufacturing. En el año 2017, llegó a mis manos una convocatoria que se llama ENEIT, que es el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica, en la cual, la verdad, yo siempre tuve muchas ganas de desarrollar algún prototipo o participar en alguna convocatoria de este tipo, pero, pues, nunca creí que lo pudiera lograr o nunca se nos daba mucha oportunidad. Entonces, ese año participé y participé con un proyecto que es un sistema de cultivo hidropónico para Nochebuenas. En Zitacuero tenemos una vasta producción nochebuenera. De hecho, somos el municipio, el segundo lugar a nivel nacional en producción de Nochebuena. Entonces, pues, obviamente tenemos que desarrollar proyectos para apoyar a los productores. En este caso, pues, hicimos un sistema de cultivo hidropónico para Nochebuenas. Era un sistema cúbico, la cual la base sirvía también como sistema de riego. En este proyecto nos empezó a ir muy bien y, pues, lo logramos en primer lugar a nivel local, regional, participando con otros estados, no solamente Michoacán, sino también como todo el estado del occidente. Todos los estados del occidente, perdón. Y también participaciones a nivel nacional. Se nos empezaron a abrir más puertas, como participar en Fundación Fox, en el agrojacatón de... en Guanajuato. Así seguimos participando. En el año 2018 desarrollé otro proyecto que se llama EcoPaper, el cual es un papel reciclado, pero no únicamente es un papel convencional. Porque, pues, muchas veces, cuando estamos estudiando, pues, se nos acaban las libretas y, pues, ahí se quedan aglomeradas. Yo hice una solución para hacer una celulosa y, pues, volver a fabricar papel, pero con la funcionalidad de que se tenían semillas injertadas en su interior. Así una vez que nosotros, pues, ya no usamos el papel, este se puede trocear y lo podemos plantar y tener plantitas. Además, logré hacer papel de pasto, de eneldo, de jitomate, de zanahoria. Eran muchas, muchas cosas. Y, por último, en el año 2019 hice el proyecto que a nivel personal me gustó más, que me dejó más enseñanza y que, la verdad, es al que más le tengo aprecio. Se llama Cupanda, el cual es un aderezo natural elaborado a base de aguacatejas. En Michacán, pues, tenemos una vasta producción aguacatera, pero, pues, obviamente esto también nos trae algunas consecuencias medioambientales y también a los cultivadores, pues, no todo es bueno. Hay también, pues, mucho maltrato y también hay mucho malpago y también hay mucho aguacate que se queda en Michacán que no pasa por especificaciones de tamaño y peso para exportarlo. Entonces, pues, nosotros es importante poderlos apoyar y desarrollamos un proyecto que es Cupanda, el cual se hizo una solución a base de, pues, varios ingredientes naturales para hacer un rico aderezo. La verdad es que fue muy bueno, fue el que tuvo más ventas, fue el que pudo desarrollarse más hacia el emprendimiento y, pues, teníamos dos versiones, una natural y una más condimentada con chile manzano. Cupanda, además, le rinde tributo a la cultura madre del estado, a la cultura purépecha. Yo soy hijo de un padre purépecha y una madre de citacuero. Entonces, pues, Cupanda significa aguacate en esta lengua y para mí fue rendirle un poco de tributo también hacia nuestra cultura y mostrar ante otros estados que Michacán también tiene cosas muy bonitas y muy destacables. Y, pues, la verdad, todo esto, aparte de estos eventos, me abrieron las puertas para participar en otros tipos de eventos, como rallies, jacatones, congresos, congresos de robótica, como ponente, como participante. Asimismo, hice otra especialidad en gestión empresarial para pymes en la Pontificia Universidad Católica de Chile, porque para mí, pues, es muy importante no solamente quedarnos como emprendimiento y hacer un... perdón, únicamente quedarnos como prototipo, sino que esto lo debemos llevar hacia hacer empresas juveniles. Creo que es muy importante. Fíjate que... qué gusto a ti. O sea, tienes una trayectoria enorme y a tu corta edad, de verdad, que... qué bueno que sepas llevar tu gusto por el tema de la tecnología, en cuidar también el medio ambiente, en rescatar el tema cultural. Lo decíamos con Janet, hoy en día las juventudes como que no entendemos el valor de las culturas que tenemos y no le damos la importancia y que digas desde el tema del nombre en Cupanda que le estás dando origen a lo que... pues son tus raíces, ¿no? Desde ahí, qué gusto que estés trabajando de esta manera, reconociendo de dónde vienes, teniendo claro que no es ahorita por un proyecto nada más que tengas que entregar, sino que es algo que le va a abrir las puertas a más jóvenes, que le va a abrir las puertas a la gente que se dedica, por ejemplo, a este mundo del aguacate, que ya es muy extenso aquí en Michoacán. Así es. Y sobre todo que a las juventudes las estés reconociendo como algo valioso y algo que realmente puede aportarle. Sí, claro que sí. La verdad es que no ha sido tampoco nada fácil, porque pues obviamente a nivel nacional, no solamente en Michoacán, no se nos da como tal reconocimiento hacia la ciencia y la tecnología. Lamentablemente estamos en el ranking global en el número 58, debido pues que presupuestalmente no nos dan mucho recurso ni mucha difusión. Y pues creo que en Michoacán conozco jóvenes que son muy talentosos y que hay muchos proyectos de innovación, que han hecho proyectos bastante interesantes, y pues es importante impulsarlos. Ahora que ya estoy del otro lado, ya como profesionista, aparte de eso también estuve laburando en el tecnológico, pero ahora desde la otra parte, o sea, ahora apoyando a los jóvenes, impulsándolos a sus propios proyectos y que ellos puedan desarrollar sus emprendimientos y sus prototipos de innovación tecnológica. Y sobre todo ahorita que decíamos el campo laboral para los jóvenes ya es muy limitado, ¿no? Sí. Y el tema de emprender, pues da miedo. O sea, nosotros ya tuvimos aquí un podcast de emprendimiento, platicábamos con dos compañeros, y les digo, pues sí es la incertidumbre de saber y si no funciona, y si fracaso, y si el recurso, y cómo le voy a hacer, pero que haya jóvenes que te digan, oye, sí se puede. Sí, sí. Sí se puede, hazlo. A lo mejor sí, en un momento va a haber sacrificio, y como también dices, no todo, pues es color de rosa, dijera, ¿no? Sino que va a haber altos y bajos, pero el chiste es seguirle, y seguirte motivando a hacer las cosas. Sí, así es. Oye, Luis, una pregunta. ¿De dónde nace tu amor a la tecnología? O sea, ¿en qué momento, Luis, de su etapa de la vida, dice, aquí? No sé, creo que siempre tuve como que esa espinita, ¿sabes? Pero muchas veces como que uno se concentra a veces tanto en su escuela, en sus materias, que lo deja de lado, y no se cree con la capacidad de poder estar atracando dos cosas a la vez. Creo que eso nace desde el 2017, precisamente cuando empecé a participar, la verdad me empecé a desarrollar muchísimo, empecé a desarrollar otras competencias, no solamente en cuestión de ciencia y tecnología, sino también personales, de comunicación, crecí mucho como persona, me permitió conocer muchas personas y muchos lugares, y la verdad es que de ahí me empecé a apasionar mucho, y pues fue muy bonito la transición que tuve de la innovación hacia el emprendimiento. Sí. Y pues a mí me gusta mucho, de verdad, y ya pienso seguir ahí. De hecho, justo este año fundamos una empresa que se llama Ambakity, que es una consultora de innovación empresarial, también para estar en ese rubro todavía. Oye, ¿estás haciendo muchísimas cosas? Creo que debemos de aprenderte mucho, porque de repente también uno se cansa, ¿no? Con un trabajo y ya no sabe qué hacer. Pero tú tienes mil ocupaciones. En Zitácuaro me dijiste que eres, ¿verdad? Así es. En Zitácuaro, ¿qué representa Luis para los jóvenes? La verdad es que ha sido muy bonito. Y lo digo, la verdad, no de forma de presumir o algo así como de creerme más. Pero, perdón, te voy a interrumpir, ¿no? Hace poquito entendí y alguien me dijo, suena como a veces uno alzarse mucho, pero saber que somos pocos los jóvenes que hacemos algo es mejor decirlo para motivar a otros. Así que tú dilo. Así como va. La verdad es que es bonito que a pesar de que pasen los años, te lo siguen reconociendo las nuevas generaciones. O sea, y de poderles estar compartiendo un poco de mi experiencia para su propio desarrollo. La verdad es que para mí ha sido muy importante. En cuestión de premios, este año también me reconocieron con el premio al mérito juvenil en mi municipio. Y pues ha sido mucha labor, pero yo lo he hecho con mucho amor y con mucho compromiso para los jóvenes. Y para muchos de ellos, el hecho de yo estar con ellos ha sido muy bonito porque compartimos muchas experiencias. Obviamente hay cosas positivas y malas dentro de todo, pero la verdad es que uno siempre se queda con lo bueno porque nunca hay que permitir que nos hagan dudar de nuestro valor. Así es. ¿No? Y qué frase tan importante. Y felicidades por tu premio en Zitácuaro. Gracias. De verdad que ahora aún más gusto que todo Michoacán te pueda conocer por lo que estás haciendo. Porque a lo mejor hay gente que tal vez ya probaron tus aderezos, que ya conocen tu empresa, que saben de tus proyectos, pero no saben realmente quién es Luis, ¿no? O quién está atrás de todo eso. Y saber que es un joven muy talentoso, muy comprometido y muy dedicado en las cosas, de verdad que emociona y motiva. Motiva a los demás jóvenes porque de repente yo les decía, hay que ser realistas, ¿no? La tecnología hoy en día es todo para todo mundo. Nos facilita muchísimas cosas, pero muchas veces no la sabemos utilizar, no la sabemos aprovechar, estamos ahí. Y hay personas que, como tú, dicen, ok, está este recurso que me facilita todo, pero también están mis sueños y lo que yo quiero, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, claro. Hay que buscar como una vía que nos permita conectar ambas. Entonces, pues muchas veces no tenemos el conocimiento e incluso no sabemos qué personas nos las pueden compartir más grandes, en este caso de la ciencia y la tecnología, pero pues es importante irlas aprendiendo poco a poco, buscar los medios y buscar las personas adecuadas para poder desarrollar todas nuestras ideas. Y pues a mí me ha gustado mucho, la verdad. Sí me ha costado mucho trabajo, ha sido muchos desvelos, muchos sacrificios, mucho tiempo, también mucho dinero incluso a veces, pero todo ha valido la pena, de verdad. Pues justo de eso se trata, ¿no? Arriesgarnos y si es lo que quieres, pues seguir ahí. Sí, claro. Insistir, insistir y en algún momento, pues se van a dar los frutos de lo que uno está haciendo. Sí, y ahorita compartirlo, compartir de las veces que nosotros fracasamos o cometimos errores para que las nuevas generaciones ya nos lo hagan, que ya tengan una vía más cercana, más fácil y pues más accesible que la verdad antes no teníamos. Y te estoy hablando de antes, hace cinco años, tampoco no es mucho, pero la verdad es que sí hemos trabajado para que ahorita ya las cosas sean más fáciles. Sí, más fáciles. Oye, qué bien. Una pregunta, Luis. Claro. Bueno, ya nos platicaste lo bueno, ¿no? ¿Cuál ha sido como tu mayor reto o el punto en el que Luis decía sigo mejor, me dedico a otra cosa o qué? Creo que todo parte de uno mismo. Creo que, como siempre se ha dicho, el mayor enemigo de uno es uno mismo. Entonces creo que cuando uno tiene inseguridades, cuando uno no cree en sí mismo, cuando uno no tiene la voluntad ni la disciplina para hacer las cosas, pues es ahí cuando empezamos a fracasar, a pensar como que no podemos o a querer tirar la toalla. Pero ahorita, pues he aprendido mucho de eso. No te niego que a veces hay momentos de bajones en los que sí te cuestionas muchas cosas, pero lo importante es seguir adelante. Creo que eso ha sido lo más difícil. Afortunadamente, durante todo mi trayecto he conocido personas muy buenas y personas que me han ayudado mucho y me han hecho crecer bastante. Entonces ha sido también muy bueno todo este trayecto. Qué bueno. Me da mucho gusto que te esté yendo muy bien. Gracias. ¿Y qué sigue entonces para Luis después de esta etapa? Pues ahorita hacer el crecimiento de la empresa Ambakiti. La verdad es que nos apasiona mucho el emprendimiento. Hemos apoyado a muchas empresas en Cita Cuoro a que puedan posicionarse, empoderarse y conocerse. Entonces ahorita lo queremos expandir más a nivel estatal para que pueda ser mejor conocido todo esto de Ambakiti y la innovación empresarial. Eso es lo que de mis planes más cercanos, hacer el crecimiento de la empresa, pero a un nivel ya más grande. Qué bueno. Y de verdad que todo el sistema michoacano te desea el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Y que puedas seguir triunfando y haciendo las cosas con el gusto que lo haces, porque de verdad hasta en tu rostro hay un gusto cuando cuentas las cosas que se nota que te apasiona y que no lo ves como un trabajo, ¿no? Gracias. No, de qué Luis. Oye, una preguntota ya para ir cerrando. Estos dos programas son muy breves y pues la idea era esa, ¿no? Que pudieran ustedes platicarnos qué están haciendo, que tengan un reconocimiento. Igual decirte que las puertas del sistema siempre están abiertas para lo que ocupen. Y lo que necesiten ustedes incluso en tus proyectos que estás haciendo de darlos a conocer y demás, pues adelante. Gracias. Pero, ¿qué le diría entonces Luis de ahorita al Luis de antes del 2017? Creo que es una pregunta bastante difícil. Sí. Porque antes yo era muy inseguro. La verdad es que por muchas cuestiones de la vida a veces como que te hacen dudar y no creen en ti las personas. Pero creo que le diría que se mantenga fuerte, que se mantenga firme. O sea, poco a poco las cosas van tomando un giro y van tomando, pues la vida nos va poniendo en el lugar adecuado. Creo que eso es lo importante. Seguir haciendo las cosas con amor, con buena voluntad. Y de verdad, pues buscando siempre un beneficio no solamente para mí, sino buscando un beneficio en la sociedad, en la cultura, en el medio ambiente. Creo que eso es muy importante. De ahí, cuando uno hace las cosas buenas y de corazón, siempre salen bien. Te da cuenta, da un poquito, pero siempre salen bien. Qué gusto. No sé, me emociona mucho tenerte aquí. Tienes una energía muy buena. Muchas gracias. Te deseo el mayor de los éxitos en todos tus proyectos. Gracias. Ojalá que después podamos seguir conociendo más lo que estés haciendo y no lo des a conocer para que también las personas que nos escuchan y que ven los programas del sistema lo sepan. Con mucho gusto. Que sigas siempre con esa sonrisa que tienes y haciendo lo que te gusta, pero sobre todo que si tu sueño es llegar aquí, llegues hasta acá arriba. Claro que sí, de eso se trata. Porque así debe de ser esto. Claro que sí. Algo que nos quieras decir antes de irnos. No, pues más que nada agradecerles el espacio. La verdad es que muchas veces como juventud no se nos dan esas oportunidades y creo que trabajamos mucho. No se trata de compartirlo para que los demás lo noten, sino que para que esto se dé a conocer y pues los demás vean que sí es posible y que no nos vean como un medio de aspiración a ser como nosotros, sino un medio de inspiración para ser como ellos mismos, en su esencia, con lo que ellos son buenos. Y pues agradecerle también el espacio a mí y a mis demás compañeros del premio Michoacano. La verdad es que tienen unos perfiles muy interesantes y muy buenos todos. Y pues muchas gracias por el espacio. La verdad es que fue un honor para mí poder compartir con ustedes un poquito. No, al contrario, Luis, gracias a ti por darte el tiempo de venir, porque aparte no son de Morelia y los hicimos venir para acá, pero qué gusto que se den esa oportunidad. Y de verdad que esperemos tenerlos aquí más seguido y a la gente que nos está escuchando, pues decirles que tomen el ejemplo de Luis, que cuando uno piensa que se va a rendir y que es mejor tirar la toalla, pues hagan las cosas porque se puede llegar muy lejos. Y de verdad que a veces es imposible ver esa luz, ¿no? Al final del camino y uno se estresa, pero pasa. Sí, pasa muchas cosas buenas durante el trayecto. Y hasta de lo malo se aprende. Siempre hemos dicho aquí que hasta cuando uno se cae, se levanta, pero te llevas algo, te llevas un aprendizaje y hay que seguir creciendo. Sí. Muchísimas gracias, Luis. Al contrario. Y pues nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Gracias.